Un trabajo con mucho amor y dedicación. La familia Acuña Quiroz, vecina de Loyón, es la que se encarga de preparar todos los alimentos que se dan en el camino a los romeros que salen de Pérez Celedón a los pies de la negrita. Es una labor de varios días de mucho cocinar, donde se preparan los bizcochos, los tamales, la torta de arroz, el pancito casero, el café, el refresco y demás alimentos que se brindan en diferentes puntos. Este trabajo lo hacen entre la familia y durante los días de peregrinación. Con el camioncito, que ya tienen adaptado, se encargan también de repartir los alimentos. Entre contarles cuántos no, porque no han subido los de abajo. Pero aquí usted ve, es normalmente para un viaje como este, ¿qué hacen? Casi siempre se hacen ocho, ocho o nueve. ¿Tamal? Sí, entre tamal de masa, tamal de maicena y torta de arroz, lo que hacemos aquí. Y el bizcochito. Bueno, eso es mucho trabajo, más tamales, son cuatro días, ¿verdad? Ahora estamos terminando ya, ya estamos, terminando ya los de los muditos, que esos son, los de Zambito no pueden ver el carrito cuando ya preguntan, ¿vienen los mudos? Sí, aquí van, mi amor. Entonces ahí vamos jalando. Hace varios años de estar nosotros en esta, es prácticamente familiar, y unos vecinos que aquí nos vienen a ayudar en todo. Y hace, la cuestión del camión, pues es poco lo que hay que hacerle, porque hace como diez años de estar al servicio de nosotros ya. Y la viejentita como que lo ha cuidado mucho, porque se ve muy bien el camión, ¿verdad? Son tres días de brindarle asistencia a cada persona, y no solo a los romeros del cantón, nunca se le niega a nadie. Tres días, pero viera que rinde, alcanza. Ahora tienen que traerme otro poco de pan, que tienen que traérmelo, son como tres mil bollos, pero sí, sí alcanza, porque el camino va llegando. Dios todo lo multiplica. Esa es una tradición que ya tiene más de 30 años en la familia. Bueno, de donde nace fue, que bueno, íbamos para San Isidro y Héctor, no sé, y de Uvaca le decían. Le dijo Alberto, pero era otro carrito. Y comenzamos ahí a trabajar, trabajamos con otro grupo. Era una señora que siempre llegaba a los peregrinos, pero eran poquitos, entre 60 y 70. Y ahí comenzamos, ahí fue donde comenzó la lucha. Pero ya hacer esto así, hace como unos diez años. Ustedes se encargan de toda la asistencia y alimentación de los romeros en el camino. Bueno, esa es ahorita. Cuando comenzamos, yo era, yo soy la que estoy, yo soy la que ando, yo soy la que voy. A mí me tocaba que, dejar de hacer el agua dulce para ir a sobar a alguien que se había caído por allá, como masajear, lo poquito que uno sabe. Y así era, y yo tenía que llegar de ahí en carrera a repartir el cabecito. Los primeros años fueron muy duros, muy difíciles, era en la noche. Y había que trabajar con un foco aquí, prensado, para poder servir la boncita, pero se hacía. Todo eso tiene su detalle. Para ellos, es una gran bendición poder colaborar de esta manera. Ah, una bendición de Dios y una felicidad. Algo bellísimo, porque son cuatro días que pasa uno que se olvida uno de todo, de los problemas y todas las cuestiones. Y no sé, gracias a Dios, este Diosito nos ha dado ese don de poder servir a las personas. Más que todo, mi señora. Y mis hijas también, ¿verdad? Al menos esas señoras se parten varias personas cuando ya vamos en la romería. Ella hace el cafecito, ella hace el agua dulce, y ella solo en el carro está adentro, porque dice que no haya como dárselo a otras, ¿verdad? Y le digo yo, pero vaya se acomodando, porque ya ahorita nosotros nos vamos. Sí, muy lindo, muy lindo, muy lindo, muy bello, sí. Es una bendición de Dios, y le digo una cosa que yo digo que mucha gente trata de ayudarnos, y todas las cuestiones nos ayudan, y es una bendición de Dios también para ellos, porque hay que dar para sentir lo feliz que se siente uno, sí. Los abuelos, los hijos, los nietos, una tradición familiar que hacen con muchísimo amor para todos los romeros.